de noticias. Yo estoy prácticamente pagando una cantidad de dólares cuando hablamos de 250 mil dólares. Audio divide a Camachi Pumari. El cívico potosino pidió 250 mil dólares según él para la campaña política. Un día antes el candidato a la presidencia había pedido a su acompañante de lucha por la democracia que no mienta. Ha realizado la venta de cinco ítems. Venta de ítems en el Consejo Municipal. Nuevamente denuncian el delito penal. Se trataría de una funcionaria que pedía hasta dos mil dólares por cargos en los hospitales municipales y la Defensoría de la Niñez. Estoy presentando mi renuncia. Cambir está sin alcalde desde viernes. Franz Valdés presentó su dimisión al Tribunal Electoral Departamental. El ahora ex burcomaestre espera que con su salida se solucione la crisis económica en la comuna. El 5 de diciembre salió por desaguadero. Fiscales investigados por Fuga de Martínez ocultaron su declaración y publicaron su orden de aprehensión cuando ya había salido del país. Sergio Martínez es clave en el proceso de fraude electoral. Empata Bilstermann y Bolívar es puntero. La Academia Paseña goleó a Blumen 6 a 0 y alcanzó el primer lugar. Los aviadores no pudieron con San José en Cochabamba. Igualaron uno a uno. Me siento muy feliz, muy alegre. Porongo proclamó a su reina del carnaval. La comparsa coronadora Los Conquistadores organizó la fiesta que contó con la presencia de Romy Paz y Los Chirapas. Resumen de noticias.